que onda amigos de facebook y de youtube como estan mi nombre es aider13 en este video les vengo a traer el siunx mira vamos a mostrarle, estoy grabando desde otro, este es el logo y es la version 5.5 según ya no es antuto y no se que tanto entonces vamos a probarlo para que no digan va y porque estoy grabando desde otro celular, ah porque cuando grabo en pantalla es su pretexto no es que, es que tu lo estas grabando asi por eso baja el rendimiento y no se que tanto aparte de que esta muy caliente nada mas por ponerle el firmware, los drivers y la configuracion que lleva aun asi no importa y voy a mostrar rapido mas o menos es esto como viene vale osea para que vean y no es pretexto y le puse 0.75 y esto va asi como viene y luego en audio le puse cubet va voy a poner los juegos, ah y otra cosa en el driver dejen que agarran ahi esta, le puse el 19, el mas reciente el mas poderoso y no se que tanto va y ahi estan mas osea no hay pretexto, ya probé todo si no hay cambios se calienta mas y no es, ya no es santuto eh, y aun asi y otra cosa, el creador salio y me empezo a comentar que no, que era un mod si lo saque de su canal de telegram ah pero bueno, ahi esta, entonces vamos a testear este porque a mi en sudachi me daba en 40, 45, 50 fps ya cambio nada mas esto de los colores y ahorita vamos a ver los fps pero grabados de ahi para que no haya pretexto esta muy caliente el celular de aqui y de la parte de abajo va entonces vamos a ver no, ya le bajé y todo para que no haya pretextos de no, es que tu grabaste asi tu quieres hacer quedar mal esto osea, las cinemáticas no tienen chiste eh, para que no se emocionen y se ve que no han testeado otros emuladores porque veo que alaban mucho esta cosa y esta bien equis no, pero esta testeado, osea no hay pretexto vamos a darle aqui ay no, me equivoco con la letra ajá, es con la letra luego ahi esta y ya todo rapido va rapido, rapido, rapido les digo y en sudachi ya lo jugaba bien tambien en yuzu nce version 2 y nce 1 en nce 1 se calentaba un poco y en version nce 2 nada que ver todo limpio, libre y asi para que vean osea no se porque no ubican nada de esos emuladores de antes y que no tienen mucho tiempo que seguian siendo yuzu la version 278 nunca me gusto me acomodo la 241 mas o menos y ahi esta ahorita vamos a ver los fps porque no pasan de los que yo jugaba con los otros emuladores todos arriba de 40 y tantos 50 llegaba y porque me llega asi si se supone que es el driver y todas las configuraciones bien eso es lo que no me gusto vamos a ver entonces que paso ahi vean y sin grabar pantalla porque si no van a decir echarle la culpa al rendimiento de grabar pantalla ahi esta no tiene muchos tengo mas con otra emulacion con otra emulacion vamos a poner otro vamos a poner otro por decir en la version antutu de este mismo siunx que era la version 3 la 2 o 3 este por decir aqui vamos a poner este ya este me daba 50 para jugar pero se calentaba mucho vamos a ver cuanto nos da ahorita se supone que es una version genial no antutu porque los 30 los tuve siempre yo subo en ese 2 termine el juego y nunca se calentaba y me tomaba todo el tiempo del mundo para jugar tranquilamente con mi control de play 4 en ese tiempo ahorita lo hago con el de play 5 pero no se configura tan bien y se anda desconfigurando a cada rato va entonces ahi vamos a ver y pues ahi es cinemáticas ahi no importa lo que tenemos que ver es que se juegue realmente bien y que me sirve una cinemática no vamos a adelantarle ya pues el chiste es que se vea y en el otro en el nc2 frio se mantenían 30 siempre en ese tipo de cinemáticas llegaba a 50 pero ya en 60 ya cuando jugabas ya el gameplay bien osea jugar bien siempre fueron 30 y me mostro en esta este en la siunx versión 2 y 3 me mostraba mas fps en el gameplay pero se calentaba mas todavia va entonces no se ve que lo hablaban tanto y con mediatek g85 y con el g99 va entonces no no le veo el caso y vamos a ver que onda vamos a adelantarle o no se que anda ahí esta ya para jugar bien estamos adelantando para que no vean para que ya vean y no osea no pasa de eso entonces donde esta el cambio la mejora o y son juegos básicos ni siquiera tan dificiles para que no digan vamos adelantando vamos adelantando y ya y esta caliente el celular ahí esta y esta avanzando y luego porque este esta menos que el nc versión 1 y 2 y esta avanzando y luego porque este esta menos que el nc versión 1 y 2 porque el nc 1 y 2 era antes de los yosu 200 entonces que paso ahí va igual para que vean que no es choro y también hay otras versiones por decir esto y ya ahora para que no se ande reiniciando porque luego se quita la grabación ya me lo hizo como 10 veces y se mantenía casi lo mismo osea realmente no cambiaba ahora ahí ya se esta cargando y todo pero luego no tiene chiste no importa que este emulador osea yo no veo mejoras yo tengo snapdragon 860 con 8 gigas de ram entonces que paso ahí vale no hay pretexto no esta bueno es la version 5.5 es este logo para que no digan que no ahi esta va entonces no lo recomiendo sigue siendo mejor sudachi mejor busquen sudachi o yusu nc versión 2 de perdiz porque el 278 a mi no me gustó nada mas agarró ciertas cosas pero no no era tan genial ahi esta espero les guste saludos y cualquier cosa en la caja de comentarios o en mi pagina cider13pum o pumpercider13 en facebook y ya resuelvo dudas y así va bye